Durante los últimos días, Felipe Arenas y Arsenio Lozano hicieron pública sus renuncias como concejales de Iquique. Esto tras ser formalizados por los delitos de cohecho reiterado, fraude al fisco y lavado de dinero. El día de ayer se nos comunicó por parte del alcalde de Iquique que ya se encuentran dos presentadas, el caso de Arsenio Lozano y Felipe Arenas, y estas eventualmente deberían ser votadas el día jueves en el Consejo Ordinario de la Municipalidad de Iquique. Respecto a esa votación, el concejal precisó que consultará a la Contraloría hacia el estabilitado, recordando que es parte de la querella en contra de sus pares. En mi calidad de querellante en esta investigación, y objeto de evitar, en este caso, tener algún incumplimiento normativo, una vez que se me remitan las cartas de renuncia respectivas, solicitaré a la Contraloría un pronunciamiento para ver si efectivamente puedo votar o no, a fin de no tener ninguna incompatibilidad en atención a que actualmente, en mi calidad de abogado y concejal, he presentado una querella en contra de nominativas, en contra de estos cuatro concejales y distintos funcionarios públicos. Sobre quienes podrían asumir en reemplazo de estos dos ex concejales, Ramírez señala que serán los segundos más votados de sus listas electorales. Recordar que en el caso de Felipe Arenas, él fue en la lista de la Unión Democrática Independiente, de la UDI, y eventualmente Luis Bustamante sería el concejal que podría asumir. Y respecto a Arsenio Lozano, teniendo en consideración que fue por el Partido Radical, al parecer quien asumiría en ese cargo, una vez aceptada la renuncia y notificado al Tribunal Electoral de Tarapacá, es Marco Calcaño, que también fue en la lista del Partido Radical. Además, Matías Ramírez se refirió al reportaje emitido por Canal 13, comentando que hay detalles que son parte de la investigación, y que no solo se están investigando a los ya formalizados, sino que a otros funcionarios y autoridades comunales. En ese sentido, se ha llevado una línea investigativa que busca precisamente determinar la participación de otras personas, en este caso corrupción denominado como caso LED. En ese sentido, esperamos, y precisamente el día de hoy, se va a llevar a cabo una audiencia para determinar el secreto o no de la investigación, si éste se va a mantener o no, lo que no significa que van a ser antecedentes de conocimiento público, sino que, derechamente, los distintos intervinientes vamos a poder conocer los antecedentes de la investigación. En el reportaje se dio a conocer una declaración hecha por Johan Vieira, donde señalaba que Felipe Arenas habría solicitado como pago de soborno 30 millones y 25 millones de pesos más para el actual concejal y precandidato alcalde por la UDI, Juan Lima Montero. Es por eso que este medio se contactó con el aludido concejal, quien nos hizo llegar a una declaración pública, aclarando que en el tiempo que lleva la investigación nunca ha sido citado para declarar y que interpondrá acciones legales contra quienes hayan involucrado su nombre en este caso.